Y si la cantamos juntos Gracias y maravillosas son tus obras Con las palmas Señor, Dios todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos, Rey de los santos Rey de los santos No te temerá, oh Señor Y glorificará tu nombre Pues solo tú eres santo Por lo cual todas las naciones Vendrán y te adorarán Y te adorarán Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Con las palmas Que se escuche fuerte Que se escuche fuerte las palmas Solo las palmas Solo las palmas Solo las palmas Ahora me van a ayudar a cantarla conmigo Cuando comencemos lo vamos a cantar juntos Dices Grandes y maravillosas son Solo ustedes fuertes Justos y verdaderos Rey de los santos Glorificarán tu nombre Pues solo tú eres santo Por lo cual todas las naciones Vendrán y te adorarán Y te adorarán Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya De una manera alterna Quizás en algún momento Este va a tener que estar regresando A los capítulos Porque Pablo ya va Cerrando los capítulos Y recordando lo que ha estado enseñando Porque van tocante a Israel Dice el versículo 30 9, 9, 30 Lo tenemos Que pues diremos Que los gentiles Que no iban tras la justicia Han alcanzado la justicia Han alcanzado la justicia Y yo le pongo en sí Y yo le pongo en sí un piedra de tropiezo El día lunes El día lunes lo invito A que esté viniendo a los sermones Día lunes Ya que estamos la mayoría Y casi siempre el día lunes Y casi siempre el miércoles venimos la mayoría No se pierdan los lunes Estamos en un libro muy bonito Que se llama Jeremías Y es el sentimiento de Dios Llorando Por su iglesia Y vamos a tocar todos los temas De familia Como lo hicimos ayer Y va a aprender bastante A cómo conducirse Día lunes Muchas personas Creen tener la razón En cuanto a la fe A las obras A su religión A su forma de ver Las cosas equivocadas Muchas veces algunas acertadas Pero cada quien quiere tener la razón Y ese es un problema muy grande Porque de repente Usted ya no va tras la razón Sino que tras la justificación De lo que usted ha hecho Ya no razona Sino que quiere Defender lo indefendible Israel hasta el día de hoy Año 2019 Sigue defendiendo lo indefendible Y esto es Que ya el Israel antiguo No existe El Israel que formó Dios Allá en el tiempo de Moisés Y empezó a establecer A su pueblo en Egipto Y de ahí salieron de Egipto Y gobernaron la tierra Todo eso hermano Ya no está Se perdió Hubieron deportaciones Hubieron pérdida Hubieron pérdida de oportunidades Dejó un remanente Solamente para que sostuviesen Los principios de la fe Y han vuelto a generar Grandes naciones Pero al momento de llegar Cristo La ley No era el motivo De persecución Porque ellos creían Que cumpliendo la ley Se salvaban Y la Biblia nos establece Que no es por medio de la ley La ley es buena Es mala la ley No La ley es buena Ya nos lo dijo también Pablo en Romanos Es buena la ley Si Que bonito fuera Que todos cumpliésemos la ley Que usted a leer la Biblia Y dijera Hombre Yo voy a cumplir Lo que la ley dice No me voy a salir de ahí Sin andarse poniendo De religioso Y contándole a medio mundo Que usted está cumpliendo la ley Y usted va a empezar A ver de menos A los que no cumplen la ley Sino que usted Se haga el verdadero propósito De cumplir la ley Al menos Dios le ha dejado Dos mandamientos Básicos Que resumen Toda la ley Tener a Dios Por sobre todas las cosas Y amar al prójimo Como a sí mismo Entonces nos ordena Amarnos Nos ordena Amar al prójimo Y sobre todo Amar a Dios Y respetarlo como tal Si usted lo quiere Desglosar más Están los diez mandamientos Si usted lo quiere Desglosar más Hay 613 leyes Identificadas Puede ser que hayan más Pero un tal Maimone Desallá por el año 1500 Un judío Se puso a contarlas Y a establecer Aquí hay una ley Aquí hay otra ley Aquí hay otra ley Y contó 613 leyes Y ese hombre Después vino Y dijo Bueno Estas leyes Se refieren A lo humanitario Estas a las personas Estas a los padres Estas a la iglesia Estas hacia Dios Etcétera Y logró sacar 19 grupos de leyes Y que bueno Que un hombre Se tomó la tarea De hacer eso Para decirle a la gente Mire cuando usted Tenga problemas De como comportarse Con el gobierno Aquí hay leyes Para el gobierno Yo tengo problemas Para comportarme Con los amigos Aquí hay leyes Para los amigos Yo tengo problemas Para respetar a mi familia Aquí hay leyes Para la familia Yo tengo problemas Para identificar esto De las relaciones Interpersonales Aquí hay leyes Para tratar a las personas Entonces que bueno Es vivir bajo una ley Pero cumplir la ley Un día Se le acerca Un joven a Jesús Y le dice Que debo de hacer Para alcanzar La salvación En otras palabras Le estaba diciendo eso Le digo He cumplido la ley Eso todo eso Ya lo hice Entonces viene Jesús Y le dice Bueno Tenés que dejar todo Lo que tienes Y seguir Los pasos de Cristo En otras palabras Eso le estaba diciendo Seguirlo a él Y él se fue triste Es el típico israelita Es el típico Iglesiero Es la típica persona Que está creyendo Que alguien le va a aplaudir Por lo bueno que ha hecho Lo que si le puedo decir Es que Dios le lleva Una cuenta De todas sus buenas obras Dios no te está Llevando cuentas De malas obras Esa te las cobra Esa te las cobra Ese te lleva Tres, cuatro Y ya te pasa la factura No te deja Que se te haga Muy larga la cuenta Porque tú eres Un hijo de él Porque la Biblia dice La primera y la segunda Te las perdono Por la tercera y la cuarta No Si no Léalo ahí En Isaías Ahí está Por el tercer Y cuarto pecado De mi pueblo No revocaré No los perdonaré Y empieza a dar una lista De todos los pueblos Y naciones del mundo Reconocido en aquella época De grandes imperios Que se tenían Para establecer De que a cada una De las naciones Él no le iba a perdonar Su pecado Y termina Antepenúltimamente Hablando de Judá Entre toda la lista De personas que tenía Y de naciones que tenía Estaba Judá Porque Judá No podía salir librado De eso Y de por último Habla de Israel O sea Dios No puede dejar Pasar las ofensas Que se le hacen a él O que nos hacemos Entre nosotros Pero Dios Si te lleva Una lista de bendiciones Eso es seguro Al final Te dan un premio El buen empleado Del mes Es aquel que le cuentan Todos Él sin darse cuenta Se las están llevando Contaditas Quizás se equivoca En una Y se la cobran rápido Le hacen ver El problema Cuando usted se equivoca Hermano Es bueno Es bueno que nos adviertan Es bueno que un padre Una madre Un hijo Un hermano Un pastor Un congregante Te advierta Y te diga Esto que usted Está haciendo hoy No le va a traer Buenos resultados Después Por lo tanto Corrija Dice acá Que pues diremos Que los gentiles Que no iban Tras la justicia Tras lo justo Y quienes son los gentiles En aquel entonces Se le empezó a llamar Gentiles En Babilonia A los que no son Del pueblo de Dios A todo aquel Que no pertenece A una congregación Como esta La gente le llama El gentil Nosotros antes Fuimos gentiles Todavía lo seguimos siendo Ante los ojos De un israelita Porque ellos Han seguido Queriendo alcanzar La justicia Cumpliendo la ley Y entonces De repente Dejan de trabajar Porque siguen la ley Dejan de hacer esto Porque quieren cumplir la ley Ellos están hechos Para orar Para estar En el muro De los lamentos Lamentándose Se mecen Y está bien Que lo hagan Hermano Es admirable Es admirable Entrar en la sinagoga La sinagoga Que está En el templo De Israel Donde antes Fue el muro Que les construyeron Ojo lo que acabo de decir El muro Que les construyó Nerón Para que ahí Se fueran a lamentar No son los muros Pero ahí están Simbólicamente Y uno lleva papelitos Y los pone Con mucha fe Yo también puse unos Y ahora que lo estoy Recordando Me he dado cuenta Que Dios no me ha fallado Pero yo si ya le fallé Uno tiende a fallar Tiende a no cumplir Tiende a fallar En sus promesas Pero Dios no cambia Su palabra Entonces Pablo le está diciendo A un judío Al pueblo judío Miren Quiere decir Que los gentiles Que ustedes No incluyen Porque Pablo Poquito a poco Les está hablando De esto Para llegar a decir Que los gentiles Fueron injertados Y ellos fueron arrancados Y después le dice A los gentiles No se la crean Porque también ellos Después van a ser devueltos Cuando ustedes Sean llevados Ellos volverán A ser injertados Una pero grande lección Una pero grande lección Que nos va a dejar Más adelante Dentro de un par de meses La enseñanza De lo que es El capítulo 11 Muy bello Para poder entender Nuestra posición Como gentiles Que antes éramos Y que todavía Lo seguimos siendo Porque no somos De sangre Porque no somos Un pueblo De sangre Somos un pueblo Espiritual Que Dios Ha alcanzado A nosotros Por su infinita Misericordia Para llevar su palabra A todo el mundo Entonces los gentiles Los judíos Tenían que saber esto Que los gentiles Los diapopas Los que vivimos En El Salvador Los que vivimos Los que viven En Guatemala Los que viven En todo el resto Del mundo Afuera de Israel Alcanzan Pero estamos hablando De una época Donde todavía Se sostenía Que el pueblo existía Donde todavía Ellos eran preponderantes Pero estaban Siempre gobernados Si realmente Ellos no mandaban Solo les respetaban Su religión Les respetaban Sus rituales Mas no tenían Respeto Ante las autoridades Las autoridades Les gobernaban Vivían bajo Un régimen Y no se daban cuenta Que estaban cautivos En su propia casa Ya no estaban cautivos En Babilonia Sino que estaban Cautivos ahí Entonces ellos Tenían Mucha Desprecio Mucho desprecio Ante los demás Que no fueran Nacidos Bajo la ley ¿Cuál ley? La que había Determinado Dios con Abraham De hacer un pacto El pacto De la circuncisión El pacto De sangre Se iban a tener Se iban a tener Que rajar El prepucio Para dejar Este La parte De su pene Descubierto Y cada vez Que un judío Se mira al espejo Se siente Orgulloso De ser parte De la nación De Israel Porque se cree Que por medio De eso Pues hombre El ha sido Escogido Que el ya Es santo Por eso Ahora sabemos Que no es así Sabemos que Después de la muerte De Cristo Las cosas Cambiaron Y ellos También están Incluidos Pero ahora Se les puso Más fácil Miren Ya no va a ser Por la ley Ahora está Más fácil Solo crean En el Salvador ¿Qué será Más fácil Alcanzar la salvación? Cumpliendo Todas las leyes Que no dudaría Que alguien Las pueda cumplir No dudaría Pero la misma Biblia Me advierte Y me dice Si alguien dice Que no ha mentido Pues es una persona Falsa Que no ha pecado Es un mentiroso Porque todos Han pecado No hay tan solo Uno que no lo ha hecho ¿Qué pues diremos? Entonces dice acá ¿Qué pues diremos? Que los gentiles Que no iban Tras la justicia Han alcanzado La justicia Es decir La justicia Que es por fe Ellos no la han alcanzado Entonces viene Y les aclara A los judíos Y les dice Más Israel No se refiere a ellos Dice Israel Siempre recordando El Israel Que no cumplió Les está diciendo A ellos Ustedes también Pueden alcanzar La justicia Que es por fe Pero su pueblo Tropezó No vuelvan A cometer El mismo error Que no entiende Usted Que parte De eso No entendemos Que parte De la N Y la O No entendemos Es bien complicado Cuando se nos Está advirtiendo Más Israel Que iba Pasado Que iba Como quien dice Miren ustedes Lo que necesitan Es salvación Por fe Ya no se vean Como israelitas Eso ya Fracasó ¿Por qué Vas a seguir A Saúl Si fracasó El pueblo Escogió A Saúl Como rey Y Saúl Venció No Cuando Saúl Muere Los filisteos Están ahí Entonces Saúl No era el rey Escogido Cuando ponen A David Al final de David Estaban los filisteos No, ya no estaban Entonces ¿Cuál era el que Dios Había escogido? El que tú escoges O el que Dios Escoge ¿Y cuál es el camino Que tienes que seguir? La ley está escrita Para que la cumplamos Es un estilo De vida Hermano Es un estilo Que bueno Encontrar gente buena En la calle A pesar de que Alguien Que no sea cristiano Cumple la ley Tiene grandes bendiciones Por parte de Dios ¿O no? No me diga que no Dios observa Al cumplidor de su ley Aunque no sea hijo de él Ah, entonces Vamos a malinterpretar El versículo Que todas las obras Que tú hagas Son como un trapo De inmundicia Para mí Siempre y cuando Las ocupes Para chantajear a Dios Si no sirven para nada Es que yo cumplo Es que yo sirvo Es que yo hago esto Es que yo lo otro Es que yo aquí Es que yo allá ¿De qué te sirve? Es como que usted Quiera ser salvo Por medio de la sangre Ah, como el pastor Es salvo Las hijas del pastor Son salvas Pues ellas tienen que ver Como hacen con Dios Que se les ha enseñado Este camino Eso no lo vamos a dudar Entonces usted no puede decir Que sus nietos Van a ser salvos ¿Cuál fue el problema Del pueblo de Israel? Que cuatro generaciones Después Sus hijos no sabían Nada de Dios ¿Por qué el pueblo De Israel Cuatrocientos años Después de haber Llegado Jacob Y José A Egipto Y llegaron Setenta personas Después vemos A un Israel Alejado de los caminos De Dios Con las costumbres Paganas Porque no enseñaron La palabra ¿Por qué Israel Cada vez era destruido? Y dice la Biblia Y eran liberados Durante cuarenta años Y ellos se liberaban Y entonces Dios Le mandaba a un juez Y este juez Les predicaba Y este juez Establecía Y entonces los liberaba De las manos De los opresores Pero después de muerto El juez Ellos volvían a ser lo malo Y treinta años después Veinte años después Ochenta años después Ya nadie sabía Nada de Cristo ¿Por qué? Porque creemos Que por medio de la sangre La gente se salva Yo y mi casa Serviremos a Jehová Entonces todos los De mi casa Son salvos Si Por medio de tus lomos Siempre y cuando enseñes No se te olvide Que tienes que estar Llevando la palabra De Dios a tu casa A veces uno falla Me dice mi esposa Mira ¿No te has fijado Que no hemos estado Haciendo el altar familiar? Cierto Le digo Cada quien por su lado Hay que volver a comenzar Hay que volver a iniciar Porque el enemigo ataca Y se mete Y uno se pone en oración Pues para eso sirve ¿Usted cree que no nos va a ayudar Dios? Hay una oración Sencillita Pero todo el día Andamos en esa oración En esa oración Y en ese ratito Si un minuto Dos, tres minutos Pero todo el día Andar pensando en lo mismo Yo no puedo hacer nada Señor Pero ayúdame tú Entonces Dios siempre me recuerda Pórtate bien hijo Entonces que me dice Mira la ley La ley es buena Cumplí la ley Pero la ley Pero la ley no te salva Pero si te ayuda Porque Jesús dijo Yo he venido a cumplir la ley Le pusieron a una mujer Hallada en el verdadero acto Del adulterio Y la vimos con mi esposa En esta obra teatral Que dieron Cuando Jesús se pone En el monte De las bienaventuranzas A contarle a la gente Y se ve Y ponen el escenario A un lado Y empieza La escena En una parte oscura Y salen luces Allá donde está El hijo pródigo Y de repente Aparece una mujer Que la están llevando Arrastrada Y le tiran Le quieren tirar las piedras Y se la tiran A los pies de Jesús Y viene la lluvia Después de que ella es liberada Que bonito Pero le presentan A una mujer Y le dicen Que debemos de hacer Con esta mujer Y Jesús Dice La Biblia Que se puso a escribir En el piso Uno dice Que estaba relacionando Los pecados de ella Pero muy probablemente Y muy acertadamente Estaba escribiéndoles Las leyes De Deuteronomio Capítulo 24 Donde habla acerca de El juzgar a los demás Las leyes humanitarias Entonces les estaba escribiendo Que se debe de hacer Con aquella persona Que es allá De adulterio Y la Biblia Y la Biblia decía Que a la mujer Tenía que apedreársele Pero también Teníamos que llevar Al hombre Porque la Biblia Dice eso Hay que traer También al hombre Y al hombre Hay que meterlo En una fosa Mira que tremendo Pero no le habían llevado Al hombre Solamente a la mujer Jesús Jesús que les dice Cumplan la ley Cúmplanla Yo he venido A que la ley Se cumpla Que debemos de hacer Con esta mujer Jesús Que dice la ley Que apedrearla Pues háganlo Háganlo pues Pero Ustedes también Tienen que cumplir Esto otro Y cada quien Se fue retirando Cada quien Se apartó Y dijo Mujer Donde están Los que te juzgan Se han ido Señor Pues solamente Falta Que tú me juzgues Le dijo Vete Y no vuelvas A pecar Vete Y no peques más Que bonito Que Dios Nos suelte Confiando En nosotros Que quiere decir Eso Grandes cosas Que Dios te suelta Para ver si has aprendido Dios te da Recomendaciones Te libera De la De la crítica Te libera Del problema Te libera De todo Te suelta Para ver que haces Esperando a él Que hagas Su voluntad Y no la tuya Porque aquí dice Que los judíos Estaban creyendo Que ellos Tenían la razón Entonces le dice Mas Israel Que iba tras una ley De justicia No la pudo alcanzar Ellos esperaban Alcanzar la justicia Y la palabra justicia Se va a repetir Mucho en este libro Y en Mateo También habla De la justicia Cuando le pregunta Juan el Bautista A Jesús Yo me debo De bautizar de ti Tú no a mí Déjale Dice Porque Así Haremos Que se cumpla Toda Justicia Y cuál era La justicia Que es lo justo Difícilmente Hermano Pero para Dios Era la muerte De su hijo Entonces si muriendo Jesús Se hacía cumplir La ley ¿A quién Tengo yo Que acercarme Para que la ley Que me condena Ahora ya no me Condene Al que murió Cumpliendo Toda la justicia Toda la ley Alguien que cumple Toda la ley A ese me debo De apegar ¿Cómo me voy a pegar Yo a un hombre Que no ha podido Cumplir la ley? No me puedo Acercar a ningún hombre Y aquí Más adelante Me dice Quién es la piedra Para que no estemos Creyendo que un hombre Es la piedra Y esto va Directamente A aquellos que creen Que el Papa Es el sumo Pontífice No existe tal cosa Eso fue un invento Pero que les ha funcionado Les ha funcionado Pero Jesús Es la piedra No es Pedro Ni tampoco Pedro Se la creyó nunca Si no Pablo No estuviera diciendo Aquí Miren crean en Pedro Pedro es el sucesor A Pedro hay que seguir De aquí en adelante Jesús dejó a Pedro No Que fue un excelente Predicador Por supuesto Eso quién Se lo va a quitar A Pedro Quién le va a quitar A Pedro De que él fue Este el guía De Israel Y Pablo El guía De los gentiles Entonces nosotros Deberíamos detener A San Pablo Y los judíos Deberían detener A Pedro No de ninguna manera Muriendo Pedro Se acaba Ahora continúa A quien Pedro Predicaba A quien Pablo Predicaba A quien nosotros Tenemos que predicar Nosotros no tenemos Que estar pasando Toda nuestra enseñanza Así como decía Nuestro pastor Así como decía Fulano No Ellos también Lo que hablaban Era de Cristo Las enseñanzas De Cristo Que vamos a tener Frases en nuestra Memoria De las frases Que un hombre Dice Que bueno Que sean para ánimo De cara al sol Y con las botas Puestas Eso yo lo pongo A cada rato Cada vez que hay Algún problema Entre los pastores Y tenemos que decir Yo siempre les pongo De los Estos no sé Como se llaman Estos asuntitos Que hay en las redes Sociales Que cuando uno le da Ahí aparecen caritas Y aparece de todo Yo siempre le pongo Una cara Y le pongo Con Le pongo de Y le pongo Un dibujito De una cara Y después le pongo Al Y pongo un sol Quiere decir De cara al sol Y después le pongo Con letras Y con las Y pongo dos botas Puestas Eso a mi Me ha ayudado bastante Eso es lo que Cristo quiere Que usted aprenda ¿Por qué no Lo vamos a retomar? ¿Por qué no Voy a tomar También en cuenta Las buenas enseñanzas De un padre? No traspases Los linderos antiguos Que pusieron tus padres Lo que tu padre Te enseñó Fue la ley ¿Por qué no la cumples? ¿Es mala la ley? Ya dije que no Pablo también Nos lo enseñó En el capítulo 3 No, dijo No, la ley no es mala Es buena Hay que cumplirla Qué bueno sería Pero no salva Porque ellos fueron Como por obras Es decir Querían alcanzar El perdón Por medio de lo que hacían Y usted muchas veces Se comporta igual Y yo también Más Israel Que iba tras una ley De justicia No la alcanzó ¿Por qué? Nos hace la pregunta En el versículo 32 ¿Por qué? No es por qué ¿Por qué? Como pregunta ¿Por qué? Como respuesta Porque Iban tras ella No por fe Iban tras ella No por fe Sino que Por chantaje Sino que Por alcanzar misericordia Donde no debe Hermano Usted la tiene bien fácil Ahora Yo también Solamente fue por fe ¿Fe en quién? En el que murió Por nosotros Alguien de los que está aquí Puede decir algún día Yo nunca oí un mensaje de esos No Los amigos Los familiares De repente nos oyen Predicarles Estar hablando con ellos Que creemos en Jesucristo No yo tengo a mi Cristo No les estamos evangelizando Claro que sí No pueden ellos después decir Que nosotros no les hablamos de Cristo Pero si tú Tú hablas Vienes a la iglesia Y empiezas A criticar la iglesia A criticar Las cosas que se hacen En una iglesia Hablar en mal De las cosas Que pasan Entre los hermanos De una iglesia No le estoy diciendo Con esto que lo oculte Pero no tiene usted Por qué andarlo revelando A veces hay cositas pequeñas Que entre nosotros Las podemos solventar Pero a veces Usted no se da cuenta Y no nos damos cuenta Del daño que le hacemos A la obra de Cristo Por nuestras acciones Y por nuestros comentarios Por las afirmaciones De lo que Medio hemos escuchado Yo creo que ayer Estaban hablando De Biblias Allá al final Y yo solo me llegué a meter Y creí que de lotes Estaban hablando Es que no alcanzaron Los tamales Dije yo Y yo mismo me dije Cuando me quedaron viendo Oí como uno viene Demetido a media plática No termina de entender Mire yo estoy muy agradecido Cuando alguien me corrige Yo ahora iba a poner ahí Una tabla En medio de un hoyo Que tal si más noche Viene alguien Pero esa era mi mente Tapémosla Pongámosle una tabla Y ya dice mi esposa Y si viene alguien Y patea Ahí no se va a ir Hasta adentro A lo mejor Dejalo destapado Y pone ahí Una silla Algo que se vea Y después dije Y después dije Se van a llevar La silla Es que el que Alguien que no quiere perder No entiende Que alguien que tiene Un poquito más de cerebro Que uno Le enseña mejor Porque la mujer Siempre tiene mejores ideas Que uno Y no ahí La Biblia le dijo Abraham Hace como tu mujer dice Yo por eso Mire todo A mí A mí A mí ¿Cuál? No es cierto Muchas veces No hago caso Y me va mal Cuando yo no le hago caso A la persona Que Dios ha puesto A mi lado Me va mal Entre ellos Nos entendemos Entonces usted ¿Por qué no se entiende Con su prójimo? ¿Usted por qué no se entiende Con su mujer Y vuelve a hacer la paz? Esa que ha dejado ahí Por ahí Por algún enojo Por algún reclamo Que ella le Vuelva a buscar Y dígale Perdóname Porque ese es el problema De Israel El problema de Israel Es Es Que es infiel Con Dios Quiere que Dios Vuelva con él No La cosa no es así Si tú ibas Tras Y no lo alcanzaste Viene la palabra Y te dice Porque iban tras ella No por la fe Sino Como por obra de la ley Pues tropezaron En la piedra De tropiezo De aquí Fue que sacó Una canción Julio Igles De vera Ahí donde Al final Él escribe Y dice Inspirada En Romanos Capítulo 29 Versículo 33 32 Tropecé De nuevo Y con la misma Piedra Yo así Le iba a poner Al sermón Lo único Que este sermón Como ya lo he Predicado En otra ocasión A este sermón En otra ocasión Le puse Tropecé De nuevo Y con la misma Piedra Pero creo Que era de Familias En victorias Y le puse Con la misma Vieja Amén No me acuerdo Muy bien Como está Ahí en las redes Los muchachos Que llevan la multimedia Hacían de acordar Mejor que yo Si le puse Con la misma Piedra O con la misma Vieja Pero de ahí Lo ha de haber sacado Porque va a volver Usted a tropezar En lo mismo Que no tiene Yo creo que si Ya no los tiene Los cuatro dedos De frente No tiene nada Ni uña Tiene de frente Porque ahí dice Pues tropezaron En la piedra De tropiezo Como está escrito Hermano No era la primera vez Que lo sabían Ellos ya lo sabían Por eso es que Pablo es especialista En citarle versículos A los El libro romano El que más citas tiene El libro romano Es el libro Que más citas tiene Del antiguo testamento Como a Pablo No lo aceptan Como un profeta Como un predicador Los israelitas Es el que más les cita Más les está citando Porque él tenía El mismo problema Que nosotros tenemos Ahora en esta época Todavía no quieren entender Entonces Había muchas discusiones Entonces Pablo Dice Miren no soy yo Como está escrito Así como dicen Isaías Y citaba mucho A Isaías Porque para El pueblo judío Isaías es un gran profeta Es el máximo De los profetas De hecho ellos Creen que Es Isaías Quien va a estar allá En el templo De Jerusalén Cuando dos Dos personas Dos testigos Sean muertos Y los dos testigos Que han muerto Se entiende Que va a ser Moisés Y Elías Nadie más A veces metemos Ahí a Enoch No Moisés Y Elías Moisés Moisés La ley Elías El profeta Todavía le preguntan A Jesús Y quien decir Que es Y ellos dicen Está llamando A Elías Ella en su muerte Está llamando A Elías Está llamando Al profeta No Jesús No estaba llamando Al profeta Estaba diciendo Todo ha sido Consumado Consumado es Y expiró Pero la gente Sigue creyendo En lo que ellos Tratan la manera De identificar Que dice Usted no se puede Ir de aquí De esta iglesia Creyendo Que dice No Sea seguro En lo que diga Y la Biblia Le está diciendo Te lo aseguro Allá estaba escrito No vuelvas a tropezar Con la misma piedra Entonces Jesús fue la Piedra de tropiezo Ahora bien Y nos dice esto Mire que importante Es Toparnos con el Es decir Hasta donde llegaste Pues Tropezaste En una piedra Y sigue siendo Jesús La piedra De tropiezo Donde tropiezan Todos Porque usted Después de Jesús No puede hacer nada Usted sin Jesús No puede hacer nada Usted tiene que Tropezar con el Irse de trompa Con el Es decir Cristo te va a parar El carro Y ahí vas a chocar En Cristo Tienes que detenerte Usted no puede avanzar Más allá de Jesús Usted va En su carrera Particular Tiene que topar Con el Usted viene Y decide Hacer con su vida Lo que quiere Tiene que topar Con Cristo Si es Que tiene Chance De todos modos El que le va a quitar La vida A usted Es Cristo Y si usted Lo está haciendo En rebeldías Y sin tenerlo En su corazón Tropieza en él Su vida Desaparece Y a quien va a ver A Jesús Usted cuando muera No va a ver Al diablo Ay se fue Al infierno Ahorita De estar ardiendo Ese hombre Y el diablo De estar bailando Yo creo Que con unas Cuatro conejitas De estar bailando Pues si Eso es lo que Te ha dicho Satanás Que vas a estar Bailando En el infierno Quien dice Cuando una persona Muere Se da cuenta Que Jesús Era el camino Cuando un cristiano Muere Se da cuenta Que Jesús Es el camino Y Jesús Lo lleva a su seno Cuando un inconverso Muere Se topa con Cristo Y lo mira Señor perdóname No puedo hacer nada En vida tuviste A los profetas La ley ¿Por qué no les creíste? ¿Por qué no hiciste Lo que tenías Que haber hecho? ¿Por qué ahora Te estoy diciendo Que soy el único camino Y no querés creer? Yo espero De corazón Se lo digo Que el ciento por ciento De los que venimos A esta iglesia Seamos salvos Se lo digo De corazón Hermano Y como decía Pablo Deseara yo No ir Con tal de que Ustedes fueran Mire que tremendo Tanto es mi amor Lo que sigue después En el capítulo 10 Hermano Ciertamente El anhelo De mi corazón Y mi oración A Dios Por Israel Es para salvación Porque yo les doy Testimonio De que tienen Celos de Dios Pero no conforme A ciencia Porque ignorando La justicia de Dios Y procurando Establecer la suya propia No se han sujetado A la justicia de Dios Porque el fin de la ley Es Cristo Para justicia A todo aquel que cree Eso lo vamos a ver La otra semana Hasta solamente Del 1 al 4 Ya se los adelanté Un poquito El anhelo De mi corazón Por este pueblo Y también lo dijo En el versículo 1 Del capítulo 9 Verdad digo En Cristo No miento Y mi conciencia Me da testimonio En el espíritu Que tengo gran tristeza Y continuo dolor En mi corazón Porque deseara Yo mismo Ser anatema Separado de Cristo Por amor a mis hermanos ¿Cuál debe de ser El anhelo de un pastor? Que toda la gente Que le predicó Incluyendo su familia Incluyendo a los amigos Incluyendo a las personas Que nos visitan Que se salven Que no vayan Por un interés Con Cristo Que topen en el He aquí Pongo en Sion Piedra de tropiezo Y roca De caída Dijo Jehová Allá En Isaías Capítulo 28 Versículo 16 He aquí Pongo Pongo en Sion Piedra de tropiezo Y era la profecía De que Se iban a topar Con Jesús Y a Jesús Le llegaban Preguntando Con tal de hacerle caer Dice la Biblia Con tal de tentarle Con tal de hallarle En una falla Y nunca le hallaron Ni una Y molestaban Y cada vez Lo odiaban más A Jesús Porque cuando usted Tiene a alguien Que te está diciendo La verdad Como que tiendes A odiarlo Mi hermano No sé Que será eso No sé Que será eso Porque yo estaría Agradecido Yo estaría agradecido Le digo sinceramente Pero a veces Tiende uno A enojarse Con la persona Que te dice La verdad No tienes que ser así Tienes que aceptar Estás equivocado En esta iglesia Hemos tratado La manera Ya que cuando usted Comete un error Decírselo Eso no se hace Y directamente Sin andar Con tanto rodeo Eso mire Hermano Eso no se hace No puede ser Entonces tenemos Que ser obedientes He aquí Pongo en Sion Piedra de tropiezo Y roca de caída Y el que creyera En él Mira Cambia El que creyera En él Así lo decía Isaías Y el que creyera En él O sea que se refería A una persona Y el que creyera En él No será Fíjate que dice No será salvo La salvación La tienes asegurada Cuando crees en él No será avergonzado Porque cuando uno No cumple Lo que Dios Te ordena Salís avergonzado Con la cola Entre las patas Lleno de vergüenza Porque saliste En Facebook Te sacaron Ahí en un Tu Un tu meme Vas a salir Avergonzado Se acuerda Cuando las palabras De Jesús decían Decía que Vamos a estar Avergonzados Es cierto Da vergüenza Cuando uno Es descubierto Hermano Yo ya he pasado Por eso Y es feo Que lo descubran A uno Es horrible Usted no tiene Ideas Si es que ya la pasó Usted me comprende No hay forma De explicar Una vergüenza Ante alguien Que tiene la razón Es feo Es horrible Entonces No serás Avergonzado Cuando cumplas Pero cuando no cumplas Cristo es la piedra Que fue plantada En Sion Nació Ahí Ahí fue Puesta Y ahí Vamos a tropezar Y ahí Hemos tropezado Todos Porque yo Un día También tropecé Con él Y ya le he contado Mi testimonio De como vine A los pies De Cristo Tropecé Con él Le pedí ayuda A Dios En quien No creía Hace poco Alguien me mandó De Estados Unidos Una foto De una persona Que yo admiraba Mucho Cuando yo tenía Diecisiete Dieciocho Diecinueve años Le tenía un gran Respeto a ese Anciano Que era un gran Respeto Hace unos Quince años Murió Miguel Mármol Yo le tenía Un gran Respeto A ese anciano Me gustaba Cuando él llegaba A la universidad Y no daba clases Que llegaba No, da clases Sino que lo invitaban Para hablar Y a mí me gustaba Oír al anciano Y una vez dije Yo voy a estar Un día donde él está Y cabal Un día se me dio Me dieron a dar Una charla Ahí en el auditorio Miguel Mármol De la universidad Del Salvador En el edificio De ingeniería No sé si todavía Existirá Pero antes era Era donde todos Llegábamos a reclamar Ahí Y ahí estaba Y yo me sentía bien Pero un día Allá Con el tiempo Cristo me paró El carro Y me tocó Que decir Dios mío Ayudan Y Dios me ayudó Siendo yo Inconverso Entonces Acepté después Quiere decir De que todos Hemos topado En Cristo Jesús Espero que usted Esta noche Si ya topó Gloria a Dios Y si no ha topado Sepa que ahora Topó con él Y sepa también Que si usted cree En él No será avergonzado Y de paso Jesús le dijo A aquella mujer Con el flujo De sangre Que había sido Salva No solo sana Tu fe Te ha Salvado Tu fe Te ha salvado Y a tanta gente Que ahora Cristo Le está diciendo esto La fe La fe Que has puesto En mí Es la que Te ha salvado Así es de que Si topas en mí No serás Avergonzado Cree En Cristo Solamente Dele un fuerte Aplauso A nuestro Señor Déselo bien Cristo le ama Quiere darle A usted Una oportunidad En la vida Padre Toca la vida De aquel Que no te conoce No sea duro Déjese llevar Por Cristo Si usted cree En el Señor Jesús Aceptele Y dígale Señor Jesús Yo te recibo En el día de hoy En mi corazón Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Me arrepiento Soy pecador Perdóname Señor Gracias doy al Padre Por haber enviado A Jesucristo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma El día de hoy Gracias doy al Padre